Entonces este chavo me grabó esa canción que dice No sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me diste y el momento que con besos construiste Pero yo a extrañar que de almohada no te dejo de pensar Con las gentes mis amigos en las calles sin testigos Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los logro contener En la noche cuando duermo si de insomnio yo me enfermo Me hace falta mucha falta No sé tú Qué bonito canta y yo no sé para qué hago y yo no sé para qué hago No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Con las gentes mis amigos en las calles sin testigos No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer En la noche será amanecer Todas horas en mi almohada no te dejo de pensar En las noches cuando duermo si de insomnio yo me enfermo Me haces falta mucha falta No sé tú No sé tú No sé tú No sé tú No sé tú